Ok, más adelante, aquí Topping America y Silvia Hernández van a hablar sobre lo que pasó aquí en el set. Una discusión de ideas, pero que hoy le ponemos ya punto final a lo que ocurrió ayer en el aire y fuera del aire. Y más calmadita la cosa, porque ya no tenemos diversidad de opiniones, pero eso es lo que se pasa, Pedro. Seguimos contigo, Rocky. Bueno, señores, mire, voy a hablar un poco con ustedes en serio, porque en este espacio donde yo me encuentro, se encontraba Topping America. Estaba sentado en una mesa, junto a mí estaba Silvia, y estamos viendo el Facebook. En medio del segmento de Topping y del rollo, Topping empezó a hablar de la señora Ana Cacho y el caso del niño Lorenzo. Silvia se levanta de la silla y no le gustó, y ella llevaba tiempo, llevaba tiempo, diciendo que eso no era así. Señores, vamos a presentarles a ustedes el momento de esta discusión acalorada en la tarde de ayer, y le voy a decir qué es lo que va a pasar inmediatamente. Vamos a verlo. Por algo, la policía la ha nombrado a ella sospechosa junto con los otros tres varones que estaban en su casa en el día del asesinato. Hace cuatro años. Bueno, olvídate de los años, Topping. Hay casos que tardan tiempo en resolver, pero las autoridades han sido consistentes. Consistentes en qué, Silvia? Y esto ha sido una madre... Consistentes, ahora permíteme, consistentes en qué? En señalar a una persona sospechosa por cuatro años, arruinarle la vida a ella, no ha podido ver a sus hijas en tres años y no ha enradicado nada, cero. Te hago una pregunta. Su mamá Iber González, Iber González es una señora seria. Es que yo me quedo perplejo ante los ataques que le han hecho en los medios de comunicación, en todos los programas, incluyendo acá. Y no te quedas perplejo ante los ataques que nos han hecho a Frank y a mí simplemente por cubrir una noticia. No, pero es que no se trata de atacar. Sí, pero ataque es ataque. Silvia, tú tienes cuatro años enjuiciándote y persiguiéndote. Es que nadie la ha impulsado, porque se siente y vaya y declare y termine con eso. Yo te garantizo, dame un segundo, perdóname, que el día que ella se siente, pues dame un momento, Pedro, que el día que ella se siente y declare allí y diga qué fue lo que pasó en su casa, bajo su custodia, cuando mataron a ese niño, pues entonces yo te garantizo que toda la cosa va a pasar. Señoras y señores, permiso, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí al programa. Vamos a ver de Guapa y Guapa América. Continuamos después, vamos a la pausa. Está apasional, esto tienes que verlo. Sí, mira. Bueno, señores, que eso fue lo que pasó, lo que usted vio en el aire. Lo que usted no vio en el aire, todos nosotros lo presenciamos aquí. Y en un momento dado, pues una de nuestras compañeras, Sandra Cotto, ahí está, ¿te está viendo ahí? Rodríguez Cotto. Rodríguez Cotto, pues, entró y pues puso un poco la paz. Como yo dije ayer y dije en la radio hoy, estas son cosas pues que son, tanto él tiene una razón como la tiene ella. Yo no voy a decir más nada y yo los dejo a ustedes en la intimidad del hogar de mucha gente que nos está mirando y que estuvieron muy preocupados porque los quieren demasiado ustedes. Así que los micrófonos son bien. Gracias, Pedro. Vamos para lo primero. Buenas tardes. Este es el mundo de la democracia. O sea, esta es la cosa bonita que uno puede diferir. Yo soy de las personas que difiero y quiero. Y sencillamente se dio una situación, tú tienes unos argumentos y yo tengo otros y sucedió. O sea, aquí no ha pasado, no ha pasado de eso. O sea, este, yo nunca sentí que te falté respeto, yo nunca sentí que tú lo hiciste. No, pues. Este, porque es la realidad. Pero si es así, pues yo, pues me disculpo, pero entiendo que diferimos seriamente en ese punto y entiendo que, ¿verdad?, de eso se trata, de diferir en su sección. No sé, como gente que me dio, no debiste haber contestado. No, pero tú me invitaste a entrar a tu sección. No, no, al contrario, al contrario. O sea, yo creo que es un ejemplo. Este programa, y cuando se inició este programa, la idea es que fluya así. Este es un programa en vivo. Y es tipo reality, ¿me entiendes? Suceden las cosas y tú piensas, aquí nadie, o sea, claro, siempre que sea en el marco de, obviamente, de legalidad y de respeto, aquí no hay mordazas, aquí no se persigue a nadie, aquí no se tapa la boca. Sencillamente, pues, uno expresa, te repito, con respeto a las opiniones. Este, y yo, pues, tengo una opinión y tengo un pensar sobre ese hecho en particular, y tú difieres y ya está. Así que aquí, por mi parte, no pasa más nada. No, por mi parte tampoco, sí me gustaría, sin ánimo, ¿verdad?, de caldearnos, ni que pase ninguna situación, aclararte, delante del pueblo de Puerto Rico, que yo no tengo ningún tipo de situación personal contra, como tú me indicaste ayer, contra la señora, este, pero espérate. Quisiste decir pasional. Es que quise decir pasional. Creo que te pusiste pasional. Pero dirigí, bueno, yo soy pasional. Yo soy acuario, mi amor, yo soy pasional. Yo todo lo que hago, lo hago con pasión. Ok. Pero honradamente, sin personalismo. Yo no tengo ningún tipo de personalismo contra la señora Ana Cacho, ni contra su señora madre. Simple y sencillamente, pues, como he dicho mil veces, hay que hacer el trabajo. Eso es todo. Nunca he dicho, tú me has oído a mí decir que ella mató, no mató, que ella es esto, que ella es lo otro. Sí, mi señalamiento de personal debió haber sido pasional. Sí, sí, creo que lo tomas. O sea, te echas para atrás. La parte de personal, sí. Muy bien. Yo sé que tú eres profesional y tomar algo personal, pues, no sería profesional. Cambia personal por pasional. Creo que sí lo asumió de una manera pasional. Ok, ok, pues, acepto lo de pasional. Dale. Ok, lo que no te acepto es lo de personal. Dale. Y tampoco, pues, te acepto otras cositas, pero... Pero lo seguimos más adelante. Y te me regañan y no puedo... ¿Puedes sacar a Rocky de aquí que estamos hablando en serio? Mira, te van a regañar, Rocky, por eso es que te regañan. O algo que tú quieras aclarar, porque sabes que esto es un caso sumamente... Vamos a seguir, en el camino, esto es un caso largo, en el camino vamos a seguir en ese issue. Y yo voy a opinar, Silvia. Pa'lante. Lo que yo piense, y yo espero que tú opines igual. Está bien. Y Pedro Juan y Jessica y todos los que trabajamos acá. Bueno, que opine igual que tú no, pero que opines. No, que opines igual, o sea, que opines. En eso nunca voy a opinar igual que tú. Nos vemos ahorita, yo vengo ahorita en la sección mía. Bueno, señores. Seis y treinta y siete minutos de la tarde y estamos en vivo, ya ustedes vieron. Difieren. Y como yo dije, empégate al mediodía. Hoy aquí en Guapa Televisión. Ambos tienen una razón. Una por el tiempo que Silvia lleva cubriendo este caso. Y otra, como decirle, el fiscal del pueblo, la persona que tiene que ver. Que representa al pueblo, en este caso, Topi Mameri. Mira, estás preciosa. Ay, gracias. Preciosa. Miren esto, señores. Esto es un ángel de Dios. No voy a hacer la marca porque es que... Sí, sí, sí. Bueno, señores. Y vamos a continuar con este caso del niño Lorenzo porque un experto dice que ya el tiempo se está acabando. Y un experto, debo decir, el juez, quien fuera juez y fue fiscal, el licenciado Julio Soto Ríos, es que tú lo conoces y yo lo conozco y el pueblo de Puerto Rico lo conoce porque ha sido una persona muy destacada, ¿verdad? Así es. En su área. Y es que, aunque tú no lo creas, Pedro, hay un cargo que está por prescribir. Tú sabes que mucho se ha hablado, aquí la gente se pregunta por qué el caso del niño Lorenzo todavía no se radica a tres años de su muerte. Mucha gente se ha preguntado, oye, si no han radicado los cargos criminales, ¿por qué no se radica una negligencia? Así es. Un niño que murió asesinado en su casa, que su señora madre se encontraba en la misma. ¿Por qué no se radica un cargo de negligencia? Pues mire, entérese que si se fuera a radicar un cargo por negligencia, el tiempo se agota porque el cargo prescribe. Eso no lo certifica hoy el licenciado Julio Soto. Vea la entrevista. Si a Ana Cacho le fueran a radicar cargos por negligencia, el tiempo se agota. Porque si ya hace tres años del asesinato no se ha radicado ni cargos criminales, no se ha radicado nada, esto prescribe, el cargo de negligencia prescribe en cinco años. Sí, efectivamente. La fiscalía tiene cinco años para procesarlo por la ley especial. Si deja pasar esos cinco años, la única alternativa que tendría sería el caso del asesinato. Pero este caso de maltrato del artículo 75, con las disposiciones del artículo 75, que en este caso tiene agravante porque era su hijo, si se trataba del caso de la señora Cacho, tiene cinco años nada más. ¿Estamos hablando de lo que le queda sería año y algo? Cerca de dos años lo que le queda a la fiscalía para actuar por esta ley especial. Una vez que pasan los cinco años, Jessica, ahí acabó. El caso de negligencia, de maltrato contra quienes sean. Si usted puede, como a veces ocurre, vamos a imaginarnos así, pensando a lo loco, de que usted ya puede prescribir. Estamos en el año cuatro, mes once, y ahí jadica. ¿Qué día específicamente prescribe? ¿El mismo día? El mismo día de los hechos, antes de las doce de la madrugada del día siguiente. O sea, tú como padre o madre tienes la obligación de defender, procurar el mejor bienestar físico, emocional y espiritual de un menor. Si incumples esa obligación y en este caso el menor muere, tú respondes por este artículo. Y en este caso en particular, por tratarse de un hijo, la señora Cacho le aplica el agravante del inciso A, que se trata de un hijo. Y la sentencia mínima, o sea, puede llegar hasta diez años con agravante. Y si se plantearan otros agravantes, como la alegada falta de cooperación de ella y otros factores, puede llegar hasta doce años de cárcel. En el caso de asesinato, el beneficio, si queremos decirlo así, que tiene la Fiscalía, es que no tiene tiempo, no tiene prisa. Se sientan a esperar que tengan el caso completo, como parece ser en el caso del Niño Larense, que no están preparados, que han llegado hasta cierto nivel de recopilación de pruebas, de investigación forense, investigación de campo, pero que todavía, como han dicho reiteradamente, no tienen la prueba para establecer el caso, más allá de dudas razonables, que es el criterio en los casos criminales. Si se erradicaran los cargos por negligencia, ¿qué pasaría con los cargos criminales? Bueno, ahí usted entonces echa la gaveta, el caso de asesinato, y litiga ese. Porque este caso de maltrato se pudo haber erradicado días después de la muerte del niño. Todos los elementos. Vamos imaginando que usted quería terminar de levantar la prueba. En menos de cuatro meses ese caso se pudo haber erradicado. Si se erradican, no le pudieran entonces erradicar a ella los cargos criminales. Exactamente. Si le erradican maltrato, hay que olvidarse del asesinato. Echarlo al zapacón. Adiós, carajo. Señores, sorpresivamente, oigan esto, ha salido el secretario de justicia inmediatamente que yo empecé a hablar en el programa y mire lo que ha contestado. Dijo que él esperaba que la investigación del asesinato del niño Lorenzo no está detenida y que él espera antes de salir de su puesto ver este caso esclarecido. Secretario, yo creo que el pueblo de Puerto Rico espera precisamente que este caso se ve esclarecido pronto. Así es que a mí no me parece que esto sea una noticia nueva, que no sea otra cosa que hacer ruido y calmar un poco al pueblo de que estamos probando. Eso mismo decía el secretario pasado y nada pasó.